Continuamos en La Tremenda con Héctor Polo También ya tiene correo electrónico Si nos quiere seguir también en vivo y en directo a través de internet La página www.notivision.tv Le recuerdo que después de esta tribuna que finaliza a la una de la tarde, hora del Pacífico Pues usted podrá ver la repetición de todo lo que estuvimos hablando De todos nuestros invitados, por supuesto, del día de hoy aquí en La Tribuna ¡Qué viernes! Gracias a Dios que es viernes, Catalina, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué gusto Héctor Polo Pues aquí cumpliéndote, me habías invitado desde la semana pasada Primero felicitándote por tu programa Porque ya me comentan que es radio, televisión, internet Bueno, esto quiere decir que quieres estar comunicado con toda la comunidad Eso me da muchísimo gusto Porque los encenadenses somos una comunidad que siempre queremos saber qué está pasando Claro, y se te olvidó decir que también hacemos pancita los domingos A ver cómo es eso Y gorditas y quesadillas No, felicidades por esta versión, los felicito Y bueno, pues a tus órdenes aquí por parte del Cabildo y de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología Pues aquí a tus órdenes y un saludo muy especial a tu teleauditorio Muy bien, pues bueno, Catalina Talavera es regidora del 19º Ayuntamiento de Ensenada Preside la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología y Turismo Aquí en Ensenada Tiene los teléfonos si usted desea hacerle alguna pregunta Si tiene usted alguna inquietud Por supuesto, dentro de la competencia que le confiere como Presidenta o Coordinadora de esta Comisión Y bueno, hay temas, Catalina, hay temas Estamos hablando de que Ensenada ya es otra El alcalde ha impulsado mucho la obra de infraestructura pública En su segundo informe de gobierno lo pudo destacar Y bueno, la calidad que te confiere como regidora Platícanos acerca de todo eso ¿Cuál es de tu lado en el Cabildo? Todas estas obras que se han desarrollado Muy bien, bueno, pues es de mucho interés para la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología Y como representantes de la comunidad Estar al pendiente, Héctor Polo, de cómo va creciendo esta ciudad Tenemos un instituto de planeación Tenemos un plan de desarrollo urbano de centro de población de la ciudad Y lo que viene es lo que viene ahora sí al detalle Lo que son los planes parciales Cómo va a crecer por zona, por distrito El Sausal, cómo va a crecer la zona centro y frente de mar Más bien, cómo se consolida el centro histórico de la ciudad Porque vienen grandes desarrollos Y debemos de estar en una planeación muy, muy ad hoc Para ser competitivos a nivel internacional Nosotros por ser pues casi frontera Tenemos temas de inversión, como tú has escuchado Pues temas de inversión japonesa Temas de inversión china, de Estados Unidos Y de otras partes del mundo Entonces tenemos que ser una ciudad muy competitiva Y bueno, para ser competitiva tenemos que estar organizados Y una parte de la organización es la planeación de la ciudad Es un gran orgullo para los encenadenses Que tengamos un instituto municipal de planeación Lo tiene Mexicali en primer lugar, en segundo lugar lo tiene Tijuana Y nosotros como tercer lugar Falta por ahí, está en eso Rosarito y Tecate Y bueno, llevamos una gran ventaja por ser una zona costa Entonces en ese sentido vienen todos estos planes parciales Y nosotros como regidores estamos muy al pendiente de que estos planes parciales Pasen por el Cabildo Y bueno, tener previo su consulta ciudadana En este sentido Héctor Polo yo le hago un llamado a la comunidad Sobre todo en el distrito donde se encuentre Que cuando se les comunique a través de medios de comunicación Que va a haber una consulta ciudadana para su distrito Acudan para aportar, ¿no? Si vives en el sector noreste, en el sector Chapultepec En el sector de Punta Banda y Mañadero Que próximamente saldrán a consulta pública Los de Mañadero, ¿verdad? Y Mañadero, sobre todo es una parte muy interesante Se está consolidando muchísimo Mañadero La tendencia de lo que es la parte de lo que era la agricultura Y todo eso está cambiando Están cambiando los usos de suelo de esa zona Pero lo tenemos que hacer con una planeación, ¿no? Y para eso existen estos proyectos En su momento saldrán a esa consulta pública Después de esa consulta pública Pasan a Cabildo Y bueno, ya serían aprobados Y ya como una ley, como un plan regulador De esa zona para organizar su crecimiento Yo creo que es importante lo que es la planeación Porque hemos visto obras Incluso aquí lo hemos comentado en la tribuna En las que de alguna forma Ya se concebía el proyecto Se había planeado Pero en el transcurso de la obra Se tuvo que hacer modificaciones Y luego, pues, no son pequeñas modificaciones Tenemos el caso, por ejemplo, del puente Que está en la UABC Frente también al Hospital General Y lo hemos traído muy a colación Tú eres arquitecta A ti también te toca Bueno, conoces los fenómenos ¿Cómo pueden ustedes, como regidores Incidir en este tipo de situaciones Para que no se cometan este tipo de errores? Están cancelando dos vías De un lado y de otro ¿Por qué? Porque no se consideró que había fibra óptica Ni paso de césped Y todas las cosas que estaban ahí escondidas Independientemente de eso Bueno, como siempre Las obras Y ya en unas ciudades Cuando ya están echadas a andar Como es el caso de nosotros Y en una vialidad tan principal Que es la vialidad de la avenida Reforma Bueno, estas cosas se tienen que hacer Un previo estudio Definitivamente Estos carriles Por lo que tú comentabas antes Deben de conservarse ya Como carriles Donde ya no se van a estacionar Desde toda la cuadra Para que esto pueda fluir directamente Nada más por los carriles centrales Lo que se está tratando Y lo que va a ser De que Y eso por lo que está sucediendo en la ciudad Es de que esa va a ser una vía rápida Va a ser una vía rápida En lo que van a ir sucediendo Las vialidades alternas La vialidad alterna de la Certuche La vialidad alterna del Boulevard Costero Todo eso nos va a dar Viene muy seguramente En el nuevo plan para esta zona Un sistema de vialidades Y en ese sistema de vialidades Debemos de contemplar todo esto Entonces regresando rápidamente A lo que comentas del puente Bueno, esas partes Efectivamente Donde no podrán estacionarse Por seguridad Y de ahí Lo que cabe Y con nosotros como regidores Muy puntuales Lo que es el proyecto de vialidad De la avenida Reforma Pues van a tener que poner Muros de contención previos Porque definitivamente Obviamente la obra no está terminada Tenemos que ver la obra terminada Para poderla juzgar Pero se antoja pensar Lo que habíamos comentado Es de que Al reducir un solo carril Que no debería haber Y de ir la gente corriendo En un carril de baja Por supuesto Claro Pero de alguna manera Reduces un carril Y tienes un Prácticamente un obstáculo Y bueno Ojalá no haya una desgracia De algún individuo Que en estado de vialidad Que no debe estar en estado de vialidad Pero se dan los casos Claro Ocurre Bueno Oye Catalina Algo bien importante Tú estás manejando También dentro de la comisión Que presides Lo que es Ecología Así es ¿Qué tenemos por ahí? Fíjate que Hay dos puntos muy interesantes Uno que Lo subió No lo subió A la comisión El regidor Ricardo Mancilla Donde La importancia De la limpieza De los arroyos Ya Hemos visto Y nos ha quedado muy claro A la ciudadanía Que ahorita ya viene Muy fuerte Esta limpieza de arroyos Lo vemos visiblemente Sin embargo Es un llamado A la ciudadanía A que no arrojen Hay unas partes De la periferia Donde la gente arroja Colchones Botes de basura Etcétera Animales muertos Incluso Todo eso O sea Que tengamos conciencia La verdad Lo que suceda En la ciudad No nada más Le va a suceder A la ciudad A la periferia Nos va a suceder A todos Una mala imagen De nuestra ciudad Nos afecta En todos los niveles Y en todos los sectores Entonces aquí es un llamado A la comunidad A que no arrojemos Esa basura ¿No? Hay un número El 070 Cuando nosotros tenemos Y hay unas jornadas También Para En las colonias Para que todo lo que es basura Y basura grande Que no se puede depositar En los botes Normales Y tradicionales Bueno Hagamos un llamado Y recibir el apoyo De parte del ayuntamiento Juntar con los vecinos La basura En un solo lugar Y solicitar ese apoyo Al ayuntamiento Sobre todo Pues al área De obras públicas No es basura convencional Como digamos Usted saca su bote de basura Estamos hablando Que tiene un mueble Viejo Como dices Un colchón Y ahí luego Lo dejan O en este caso Lo tiran A los arroyos Así es Aquí lo que tiene que hacer La ciudadanía Que es llamar al 070 El 070 Pero Es atención ciudadana Ajá Sobre todo Es atención ciudadana Pero más que todo También como vecinos Unirnos Para que la unidad Que vaya a venir Pues venga por Lo suficiente Acudir a quien es El presidente del comité De vecinos De toda colonia Eso es muy muy elemental La coordinación La organización De los vecinos La organización vecina Hay colonias Que definitivamente Pues ni Vamos Un vecino y el otro Ni se conocen Ni se pedan Y ese es un motivo Para ayudar